Estamos muy felices porque es un trabajo muy duro de 6 meses y logramos ponerlo en marcha, así que estamos muy contentos. El Metrobús abarca una traza de 5,2 kilómetros, tiene aproximadamente unas 20 líneas entre provincia y ciudad, 16 de ellas transcurren y recorren Vicente López. Es una traza muy particular porque se priorizó el cuidado y la mantención de los árboles que existían en el boulevard central, con lo cual hoy es único en la Argentina y uno de los pocos en el mundo. Lo que genera es que tenga en la misma dirección que el tránsito vehicular particular, la dirección de los colectivos, y van a tener unos paradores que son 19 en el lado de la provincia, 39 en total. Van a tener la posibilidad de parar en dos secciones y tener un sobrepaso con un carril extra que tiene en la misma dirección. Y el tercer carril es exclusivo en mano contraria porque no tiene parador. Cuando a las dos cuadras se genera el nuevo parador del otro lado, va lo mismo. Dos manos de ese lado, una de parada, ascenso y descenso, una de sobrepaso y la otra en contramano exclusiva para el contracarril. Tenemos concretamente la posibilidad de unir el colectivo, en este caso a través de Metrobús, con el subte, y además el tren, una obra importante que estamos también encarando en Puente Saavedra, junto al ministro Randazzo, de mejora de la estación Aristóbulo del Valle, que también es un nudo muy importante porque en esa estación de transferencia, casi 30.000 personas por día suben y bajan del tren y se conectan con el colectivo. Para la afectación de los comercios, nosotros le pedimos que tuvieran un poco de paciencia. A veces en el momento de la obra todo se pone un poquito más duro, más pesado. Hoy ya creemos nosotros que va a estar muy bien, va a llevar a liberar todo el tránsito vehicular, los vehículos van a pasar mucho más cerca de la vereda, van a estar viendo mucho más vidrieras. La gente que camina para tomar el colectivo puede acceder únicamente por los extremos. Entonces, eso le posibilita al comercio que toda la gente que vaya a tomar el colectivo transite por sus vidrieras, mucho más libre porque no va a haber colas ni filas en momentos o en horarios claves haciendo cola. Con lo cual nosotros somos optimistas en que van a mejorar las condiciones comerciales. Música Música Gracias por ver el video.